La receta que les traigo el día de hoy les va a fascinar, voy a preparar un pastel de papa con carne molida, queda buenísimo, así que vamos a empezar de una vez con la preparación. Y bueno, pues vamos a empezar poniendo a cocer las papas, aquí tengo una olla ya con agua caliente, le voy a agregar sal y voy a poner a cocer 8 papas o más o menos 1 kilo 200 gramos de papas. Yo las voy a cocer con todo y la cáscara y las partí por la mitad, así que vamos a dejarlas cocer por unos 40 minutos o hasta que estén suavecitas. Por este lado tengo una cazuela ya caliente, le voy a agregar una cucharada de manteca de puerco o aceite y voy a poner a dorar 1 kilo de carne molida de res. Vamos a irla así desbaratando con la cuchara para que se vaya haciendo en pedacitos bien chiquitos y de una vez la vamos a sazonar con sal y pimienta negra molida. Vamos a revolver muy bien y la vamos a seguir cocinando por unos minutos. Y bueno, pues una vez que la carne ya está cocida, vamos a agregarle 2 ajos picados bien finitos, también media cebolla blanca picada en cuadritos pequeños. Y para darle un poquito más de sabor a la carne, le voy a estar agregando una cucharada de paprika. Una cucharadita de orégano seco que voy a estar desbaratando un poquito con mis dedos. Y por último, una cucharadita de chile quebrado y ahora sí vamos a revolver muy bien y vamos a seguir cocinando la carne hasta que nos quede bien doradita. Y listo amigos, pues ya cuando la carne esté doradita, ahora le voy a estar agregando 2 latas de puré de tomate. Cada una es de 227 gramos. Vamos a revolver muy bien y dejaremos servir solamente por 5 minutos. Ahora sí, nuestra carne molida está lista y así es como nos quedó. Ahora le vamos a apagar a la estufa y la reservamos. Por este lado, las papas ya están bien cocidas, están suavecitas. Como puedes ver aquí, al meterles un cuchillo, entra y sale muy fácil. Ahora las voy a sacar del agua caliente, las voy a pelar y voy a dejar que se enfríen un poquito. Ya dejé que las papas se enfriaran. Ahora vamos a formar nuestro puré. Le vamos a estar agregando 3 cucharadas de mantequilla. Y vamos a comenzar a aplastar las papas, ya sea con un machucador de frijoles o con un vaso. Y listo, pues una vez que nuestra papa ya nos quedó hecha puré, vamos a probarla de sal. Si le hace falta, le agregamos al gusto. Yo aquí también le estoy poniendo pimienta negra molida y le agregué como una cucharadita más de sal. También le voy a estar agregando media taza de leche para que el puré nos quede un poco más cremoso. Y ahora sí, vamos a revolver muy bien. Y bueno, pues así es como quedó el puré de papa. Ya tenemos también lista la carne molida. Así que vamos a empezar a armar nuestro rico pastel. Aquí tengo este refractario al cual estoy poniendo un poquito de aceite con una servilleta para que la papa no se pegue tanto y poder sacar muy bien cada pedazo. Este pastel lo vamos a ir formando por capas. La primera capa va a ser de puré de papa. Así que vamos a poner una buena cantidad por todo el refractario. Ahora vamos a poner una capa de carne molida. Yo aquí le puse la mitad de la carne que preparé. La siguiente capa que vamos a agregar es de queso. Yo voy a estar usando queso mozzarella, pero tú puedes usar cualquier queso que a ti te guste. Nada más que sirva para derretir. Agrégale una buena cantidad. Y bueno, pues ya tenemos formada la primera parte de nuestro pastel de papa. Ahora vamos a hacer la segunda. Vamos a poner una capa del puré. Después otra de carne molida. Y por último debe de quedar el queso. Y listo. Ya que terminamos de preparar nuestro pastel de papa, ahora nos lo vamos a llevar a nuestro horno. Lo vamos a hornear a 400 grados Fahrenheit solamente por 10 minutos para que el queso se derrita y nos quede algo más o menos así. Díganme si no se les antoja, se ve buenísimo. Ahora voy a partir un pedacito para que vean cómo se ve por dentro. Si quieren ustedes pueden esperar a que se enfríe un poquito para que al partirlo salga la rebanada como más entera. Pero la verdad es que calientito está bien, bien rico. Es como si fuera una lasaña pero sin usar pasta. Así que bueno amigos, pues así es como terminamos con esta receta. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos en el próximo video.